Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ayo. Ay, quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hola, Lili, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, el Señor me da bendiga. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo me lo he acabado de ir? Le deseo un feliz cumpleaños y que cumpla muchos años más. Como siempre, la quiero muchísimo y espero que salga adelante y le vaya muy bien. En todo caso, te deseo un feliz cumpleaños. Le quiero mucho. Te mando un pico. Quiero ver en tus pensamientos un millón de sueños. Algunos se harán realidad. Y eso hará que te sientas feliz, realizada, llena. Cuando estés sola y no escuches mi voz, nunca dejes de ser la niña, la mujer valiente que siempre quiere llegar a la cima. Eres como las águilas. Vuelas y eres libre. Cómete el mundo, porque así eres tú. Cuando te sientas sola y triste, no olvides que yo voy a tu lado espiritualmente. Que siempre te cuidaré, te protegeré. Y quiero verte dejar huellas imborrables en cualquier lugar que pisas. Eres mi joya preciosa, la que Dios me regaló. Para cuidarte, para mimarte y protegerte. No olvido cuando estabas pequeña y jugabas sobre mis rodillas. Mi pequeñita, la muñequita con que jugaba. Eres esa bichuelita, porque nunca olvides esa palabra, bichuelita. Nunca olvides a este ángel que se llama mamá, que te extraña y que te ama infinitamente. Feliz cumpleaños, Señor. Que Dios te bendiga. Para decirte que te quiero, que deseo para ti todo lo mejor en esta fecha tan especial. Para darle gracias a Dios por tu presencia en la familia y en nuestra vida. Te mando muchos, muchos besos. Tú eres una parte importante para la construcción de mi felicidad. Y siempre te seguiré regalando lo mejor de mí. Te amo, hermana. Buenos días, mi niña hermosa. Hoy vengo a festejar tu vida. Hoy estamos festejando tu vida, tu existencia, mi amor. Hoy vengo a desearte un muy feliz cumpleaños. A robarle a Dios que te bendiga y te colme de toda clase de bendiciones. Eres un ser maravilloso de luz. Que ha ven llegado a nuestras vidas a colmarnos de alegría, de amor, de calidez. Eres una mujer maravillosa. Eres una mujer poderosa. Eres una mujer guerrera echada para adelante, mi amor. Hoy te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a Dios que te colme de salud, de amor, de prosperidad, de abundancia. Te mereces todo lo mejor, mi amor. Solo espero que tengamos el momento de reencontrarnos, de abrazarnos en mi vida. Hoy celebramos tu vida, Lady. Celebramos tu existencia y le pedimos a Dios que te bendiga con toda clase de bendiciones. Y le damos gracias a Dios también por habernos permitido estar en el mismo camino de vida. Hoy te traemos este regalito simbólico, con corazoncito. La bombita se nos cayó ahorita. Pero quiero que sientas nuestra presencia, nuestra compañía en este día tan especial de tu cumpleaños. Escogí un poemita, Lady, que me parece muy bonito, es de Pablo Neruda. Y dice así. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Hermosa, es una bendición haberte conocido y haberte tenido en mi vida. Y haber sentido tu presencia en mi vida y en esta familia tan maravillosa a la que yo llegué. Te deseamos un feliz cumpleaños, que pases un día súper feliz y que sientas de verdad que estás acompañada por todos y cada uno de nosotros. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se doyó. ¡Feliz cumpleaños David y te queremos! Hola primita, ¿cómo estás? A la distancia y con todo el amor del mundo, en serio, te deseo un muy feliz cumpleaños. Que Dios te guarde, te llene de luz. Y yo sé que a veces soy un poco ingrato, pero es por mi manera de ser, para que a veces no me duela tenerte tan lejos. De verdad que eres demasiado importante para mí. Con los años y como fuimos creciendo, cada vez más amigos y hermanos nos hacíamos. Y solo espero que te vaya muy bien en la vida y que puedas lograr todo lo que deseas, en serio, con todo mi corazón. Lleno tu alma y tu ser de bendiciones. De verdad, te amo mucho. Te mando muchos besos. Me haces mucha falta. Hola primita, ¿cómo estás? Te quiero desear un cumpleaños hermoso. Te amo con todo, pero con todo mi corazón. Soy una persona espectacular. Te extraño mucho, pero mucho acá en Colombia. Espero que pues cuando acabe esto nos veamos rápido, rápido. Porque te quiero mucho. Me has enseñado a mi mamá, hacía las cosas y desde pequeñito me has cuidado. Te amo de todo corazón. Espero que estés muy bien por allá y que las cosas se te den. Feliz cumpleaños, mi cosita preciosa. Un beso grandote. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría ser ti. Toda mi felicidad gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Por ti. Feliz cumpleaños. Eres la frase más bella, la más escuchada. Eres el frío, el calor. Eres el miedo, el valor. Eres la sombra que sale cuando quema el sol. Eres un confidente de todas mis emociones. La causa, la razón, la razón de mis canciones. Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eres un mar donde navegan emociones. El cielo en el que flotan corazones. Mi cómplice, mi guía, mucho más, mucho más. Eso eres, tía Lady, tía Piquitos. Te amamos muchísimo. Te deseamos un feliz cumpleaños. Que cumples muchos años más y que nos podamos volver a ver. Hacer una fiesta y compartir mucho tiempo juntas. Te amo. Tía, que cumplan muchos más. Que sigas cumpliendo más. Que seas un gran cumpleaños. Te amo. Todos te amamos. Te amo. Te amo. Hola, tía Lady. Espero que hoy pases un día muy bien. Que la pases muy bien. Que la vamos a ver otra vez y estemos todos juntitos. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Te amo. Te amamos. Te amamos. Cuando tengas un día gris, te daré un pincel amarillo para que le pongas color a tus días. Cuando sientas el corazón roto, siempre tendré benditas para ayudártelo a reparar. Cuando necesites callar, me sentaré en silencio contigo. Cuando tu cielo se nuble, lo rozaré con rayitos de sol. Cuando la montaña parezca empinada, te empujaré hacia arriba. Cuando no puedas dejar de llorar, te llevaré pañuelos extras. Cuando me necesites, yo siempre, siempre estaré ahí. Un besito, hermanita. Un besito a la distancia y todo, todo, todo mi amor para ti. Los mejores deseos. Que cumplas muchos, muchos, muchísimos años más. Que ojalá la vida y el universo permita que pronto podamos estar cerca de nuevo. Te amo y celebro tu vida, mi amor. Dios te guarde. Y recuerda que yo siempre, siempre, siempre estaré a tu servicio. Te amo. ¿Qué tal, mi negrita? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora vas a ver este video, pero quiero desearte un feliz cumpleaños, mi ley. Quiero que sepas que pueden separarnos siete horas. Puedes separarnos, bueno, siete horas en tiempo. Pero en realidad nos separan como doce horas de aquí hasta allá. Y de verdad, quiero que sientas todo este amor, todo este cariño. Que toda esta gente que te acaba de hablar y toda esta gente que está aquí para ti, pues, se ha tomado este tiempo, este espacio. Y realmente es para que veas lo importante que eres en nuestras vidas. Yo en especial contigo, pues, quiero agradecerte, Feri, porque tengo un recuerdo muy lindo contigo. Y es en esa ocasión que estábamos en la 44 comiendo la pinta rellena con empanadita y charlando. En el cual tú, desde todo el espacio de amiga, te abriste conmigo. Me dijiste cosas increíbles, cosas que en verdad yo no voy a olvidar. Y sé que tal vez mi personalidad no es de tu total agrado. Yo lo sé, pero independientemente de cualquier cosa, Leito, estuviste en algo muy importante de mi vida. En ese proceso tan lindo que vivimos. En ese momento al cual te estoy hablando, comiendo papita rellena con empanadita. Me dijiste cosas que fueron muy importantes. Que hoy por hoy las entiendo. Que te agradezco por ello. Dame decirte que eres una increíble mujer. El potencial que tú tienes, tú sabes que vas solo en la venida. Y realmente es muy lindo. Es muy lindo saber que aunque tal vez no hablemos mucho, tal vez no seamos los más abiertos. Tal vez no vivamos escribiéndonos o hablando mucho. Estamos el uno para el otro. Sabes que yo estoy para ti. Y yo he podido encontrar en ti un apoyo muchas veces cuando lo he necesitado. Ese logo maravilloso que hiciste lo vas a ver de ahora en adelante en lo alto. Yo te aseguro que sí. Todo primeramente colocándose en manos de Dios. Y agradeciéndote a ti por ese arte tan hermoso. Por haberlo hecho. Dios te bendiga. Esto es con todo el amor del mundo. Te mando un super abrazo. Un beso gigante. Te quiero muchísimo. Gracias por existir, mi ley. Feliz cumpleaños. Hola Lady. Un saludo especial. Un abrazo fraternal en este día. Deseando que la pases bien. Sé que es una fecha difícil porque físicamente no estás con los tuyos. Pero siempre ten presente que en Cali te está esperando tu familia. Con los brazos abiertos. Que permanentemente te estamos acompañando. Mandándote todas las buenas energías. Deseando que este año que inicias esté colmado de muchas bendiciones. De muchas alegrías. Que sigas radiando de alegría. Y radiando esta familia con tu presencia. Te mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Hola mi hermosa Ley. Bueno bebé. Un muy feliz cumpleaños desde acá. Desde Colombia. Te mando toda, toda la buena energía. Todo el amor del mundo. Que Dios. Que el universo. Te regale muchísima felicidad. Más de la que ya tienes y la que te mereces. Bebé. Que este año que termina haya sido de mucho aprendizaje para ti. Que sé que lo fue. Y este año nuevo que venga. Siga siendo de mucho más aprendizaje. Para que siga siendo esa mujer tan sabia que eres. Porque a tu cortada. Inspiras. Muchísima tranquilidad. Y tu amistad me ha traído cosas muy bonitas. De conocer a una mujer sabia. Hermosa por dentro y por fuera. Que se reconstruye. Que es resiliente. Sabes que te amo. Sabes que cuentas conmigo. Que no soy la más buena. Por decir todas las cosas así. Pero pues que saco lo mejor de mi parte tiernecita. Y feliz cumpleaños. Un abrazo muy grande. Espero vernos pronto. Si sea en Madrid. O aquí en Colombia. Esperemos que nos depara el destino. Un beso muy grande. Y feliz cumpleaños. Déjate sorprenderte la vida. Que la vida sorprende de una manera muy bonita. Hola bebé. ¿Cómo estás? Quería decirte que te deseo un feliz cumpleaños. Que tengas un día maravilloso. Yo sé que este año no vamos a poder compartir. Más un año que estábamos en Krebs comiendo con Víctor. Pero pues. Tú sabes que todos los años son diferentes. Y todos traen sus aprendizajes. Entonces pues mi bebé. Quiero decirte que espero que tengas mucha fortaleza. Que yo sé que eres una mujer guerrera. Y que todo pasa por algo. Y que este no será el último año que vamos a compartir juntas. Así que. Te deseo un feliz cumpleaños. Que tengas un lindo día. Que muchas personas acuerden de ti. Que te llamen. Que te sientas acompañada de corazón. Te mando este mensaje. Con todo mi amor. Con todo mi cariño. Y. Quiero decirte que eres una mujer maravillosa. Y. Y te mereces todo. Lo bueno que el universo tiene para ti. Así que. Mi bebé. Te mando un abrazo gigante. Espero que lo vemos pronto. Y te amo mucho. Muy bien. Hola amiga bella. Bueno. Este video. Especialmente quiero. Agradecerte. Por todo lo que has hecho por mi. Por darme apoyo. En todo momento. Por ser esa luz. Que ha guiado mi camino. En este proceso. De transformación. De verdad. Te agradezco enormemente. Cada palabra. Cada gesto. Cada lágrima. Todo ha sido de total inspiración para mi. Te honro. Hoy. En tu cumpleaños. Honro tu vida. Honro la mujer que eres. Y deseo de todo corazón. Que nos volvamos a ver pronto. Y que. Que puedas cumplir. Todos. Todos tus sueños. En este nuevo año que inicia. Que. Que logras cada una de tus metas. Que ganes cada una de tus batallas. Te amo con todo mi corazón. Y te mandamos. Desde aquí. Desde Colombia. La mejor energía. Besito. Aquí ya. Hola. Hola. Mi ley linda. Bueno. Hoy paso por aquí. A desearte. Un feliz cumpleaños. A recordarte. Que te amo con todo mi corazón. Que de verdad. Te extraño. Muchísimo. 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 Quiero que sepas. Que de verdad. Te agradezco inmensamente. Tu valor o tu amistad. Tú sabes. Siempre te lo he dicho. Que eres luz en mi camino. De verdad. Siempre que me siento. Perdida. Desenfocada. Sé que acudir a ti es. Es lo mejor. Tú me iluminas. De verdad que sí. Te agradezco. Te agradezco por ser mi amiga. Por haber sido mi senior. Deseo lo mejor para ti. De verdad. Que este año. Que culmina. Pues haya dejado en ti. Grandes aprendizajes. Y sé que sí. Y que pues el que emprendes. Venga cargado de mucho amor. De mucha abundancia. De mucho crecimiento personal. Eres un ser maravilloso. Eres un ser extraordinario. Te amo. Con todo mi corazón. Sabes que cuentas conmigo. Y pues. Aunque estamos lejos. Estoy aquí contigo de corazón. Espero que nos veamos pronto. Te deseo lo mejor. Mucho. Y... Ch circle. ¿Te amor? Adiós. Gracias por ver el video